Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Demetris Papaditsas. Este poeta griego nace en la isla de Samos, es poeta de la generación de posguerra 1922, isla de Samos 1987. Estudia medicina en la Universidad de Atenas y continúa sus estudios en Munich, donde se especializa en ortopedia y obtiene el doctorado. Empieza como poeta surrealista y después varía a una poesía más filosófica, incluso utilizando términos de su profesión médica. Cuando son dos profesiones las que tiene, ¿verdad? Una la de poeta y otra la de médico. Bueno, pues, su obra es solo de cinco libros de poesía, pero estos no pasan desapercibidos y tienen excelente crítica. Recibe ya en 1963 el premio estatal de poesía por su primer libro y el mismo premio en 1980 por su segundo libro. También gana en 1983 el premio de la Academia de Atenas. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés y demás lenguas. Vamos a leer un poema citado de la revista cultural Omnibus del número 50, a ver si encuentro, creo que es 2015. El año, el año, el año del copyright de la revista, de este número. Fue muy difícil encontrar poemas de papaditsas. Aquí hay una, una, un ISSN, pero es de la, es de la revista. La Mirada Malva es la, la empresa, la asociación que publica esta revista y que son de Granada, España. Vamos a leer de Dimitri Papaditsas, Demetri Papaditsas, el poema número 6, que dice así. Si tienes sed, yo me haré para ti agua. A mí se inclinará tu boca. A mí me darás las gracias. A mí me darás tu desnudez. Tú, la raíz, de mí vestirás la tierra húmeda, y el mundo oirá tu llanto alegre. Tú echarás brotes en mi cuerpo, que atravesándome me dolerán, y que me duelan tu llanto alegre. Me trae, me trae al mar, me lleva más lejos, me despierta sobre hierbas. Conduce mis manos, las pulveriza en infinitos y minúsculos fuegos, en cuyo resplandor se agranda el alma del prójimo. Si tienes sueño, yo me haré cama blanda para que duermas, y por cada latido de mi corazón brotará también un sueño. Por la mañana yo seré los niños a quien contarás los sueños. Yo seré su alegría para que te oigan y te vean, para que te toquen con el misterio de sus ojos, y te dejen luego de modo semejante a los pájaros. Si tienes frío, yo me haré atuendo, y si hasta ahora he sido aire frío, lo olvidaré. Me haré el dulce fuego para cuantos tienen frío. ¡Ay, las manos frías de los hombres y el fuego! Si tienes hambre, yo seré el pan, el olvidado en la oscuridad del armario. Dios mío, el alma del hambriento, ilumina siempre un pan. Demetris Papaditzas, poeta griego, Gracias por tu vida, gracias por tu arte, que la llevaste paralelamente a tu ciencia médica. Un minuto de poesía cada día puede ayudarnos a llevar la jornada adelante, ¿verdad? Y también ayudar a nuestro mundo, y al mundo de otros, de nuestros amigos, de nuestros queridos, conocidos y familia. Hacia todos ellos podemos innovar y darles un minuto de poesía cada día, ¿verdad? Gracias por ver este vídeo. Hasta pronto, amigos.